Aquí vamos con la huella de jacoco, le traemos una sorprise, sorprise a la abuela coquí Hablamos como les llevamos Doña Gilberto Gilbertona La luz, la vamos a cortar la luz porque no la apagaron Le vamos a cortar la luz porque no la apagaron No apagaron la luz, la vamos a cortar Te presentamos el sistema multifuncional Le vamos a cortar la luz porque no la apagaron No la apagarías tu Andale, ay si me conoció la verga Te tenemos una sorpresa Te tengo una sorpresa, te tengo un chico malo Andale, sorprise Toda la noche me he chingado ¿La noche no dormiste o qué? Toda la mañana me he chingado ¿En verdad que no dormiste nada con la inyección que te dieron? No, lavé la ropa Ven, mira, mira Llegó Santo Clos Dice que no existe Santo Clos, pásale Hola Llegó Santo Clos, mira ¿Eh? Y dice que no cree Santo Clos Ay Dios Mira, esta no ocupa que avientes el cable hasta acá ¿La abrimos o qué? Sí, ábrele para que la cale Cálala, cálala, cálala Para que ella sepa lo que le trajo Lo que le trajiste Ayer no salió todo el día Sí, sí pasé ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no saliste? No pasaste nada, no echaste a embustero Porque no me fue pa' rancho Tenías un barbón a la tarde, como a las 6 de la tarde ¿Y por qué no saliste ayer? ¿Por qué no saliste? Porque amaneció el mulado Ah, qué bueno que lo aceptas Vea, ¿ves? ¡Ay, ey! Micrófono, no pienses otra cosa Sí, tiene micrófono Te vas a salir Ay, 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 mira Aquí le regalaron el Conard El Conard le regaló Una bocinita De ahora pa' Navidad Mira Eh, sácamela pa' toser Para que ya no se quede ¿Qué le dices a Conard vieja? Para que ya no se quede No, déjame el cartón ahí ¿Qué tenías que adentro? Ah, pues ahí guardan de todo Oye ¿Cómo se salió la costilla a la minicube? Riquísima 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 Pero pura verga me trajiste Es un pedazo de verga de... 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 No, porque te trae puro chile que no te gusta ¿Pero tú las hice todas? De... 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 de hueso Pa' que sea pa' chuparle el culo al hueso No, no la hice toda Hice un pedacito Eh, este semana, mira Esta tiene... Con esta sala y pónsela Pa' que le enseñes Tien que enseñar Es como la otra Ahora nada más le vas a aplastar así a la verga ya Uy, Dios Vale De aplastar nomás Este es un control A ver Es como la tele pues Ah, este lo voy a aplastar acá Acá, acá el número Al primero, el de la esquina A este de aquí Sí, ese, ese A este de aquí Al de aquí Al de aquí Al de abajo Lo voy a prender Y meto la memoria Y meto la memoria Y meto la memoria Muchas gracias Muchas gracias Por este regalo De Dios El Jonathan Que hace la costilla A la MiniQ Y es un buen cocinero Y les manda decir la favorita La famosa Gilbertona Que lo recomiendan Para que haga la La costilla A la MiniQ Y luego les hace Unos frijolazos puercos Y luego les hace un chile relleno De pura papa De pura papa Con salmón Y ese Y ese Y ese Y ese chile relleno Es muy rico El Fiel Y a todo el público Bájale poquito Bájale poquito que la persona Que uno conoce En estas En estos días Tán fuertes Se tiene que visitar La persona importante La que según Se la da De muy amiga la que se la da de muy amiga no existe porque la persona cuando la persona festeja la navidad en cada casa y no se acuerda de nadie y eso se lo digo a todo mundo ahora amanecieron con el culo enmierdado y luego amanecieron de navidad amanecieron meando mucho porque tomaron mucha cerveza y que se les haga bueno por eso hay tanta gente obesa, hipopótamo y bofa de lo que hartan porque no se cuidan y luego que se cuiden aquellos hijos de la chingada que manejan bien borrachos y se estrellan con su chingada madre y es el y muchas gracias por este regalo y muchos saludos a esas personas si merecen que las saluden porque no vienen para acá y merecen que yo las salude muchos saludos a la señora a la señorita Erika que tiene tres hijas y a su esposo y a mi hermana Raquel muchos saludos en compañía de sus amistades que la pasen por allá con sus ñatas y a la señora venerice con todo respeto que la haya pasado una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte de la famosa Gilbertona y para la hija de Manuel que se llama Marisa esposa de Castro muchas felicidades Marisa te manda la famosa Gilbertona de aquí y muchas felicidades y que la pases bien en estos días tan fuertes que son que es día de navidad y año nuevo y otra vez se van a llenar el culo lleno de mierda porque no hayan que tragar vamos ahora muchas felicidades a la señorita Leti que está perdida yo no sé por qué está perdida no le debo y que pase un año nuevo y que se vaya a la verga es todo un chingo así de queso a las tortillas le puse un chingo y me la arté y luego arté toditito y ahorita te lavé toditita la ropa y ahorita hola vamos con eléctrico aquí ahorita para que prenda ese carro para llevar el experto al rancho que los otros carros no lo dan hasta ahora mañana pero está trabajando no pero pero le hago el paro y quiere ver ahorita le digo a mi mamá no está malito yo estoy quedando en un evento vas a que a mi mamá ay el nieto a cabo no le dan comida a cabo al nieto y al joven pasa tú tu gusto 10 kilos de carne para llevar por favor ay 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 sabes que me faltó comprar chiles amarillos papiros en manteca para que tenga sabor no hice chile abuelito hice mi amigo el hermano va a venir como a la hora yo acabo de hablar ya venía ya acabo de hablar yo si por ahora si se me falló los carros la salsa china le da otro sabor la neta ah Gilberto no la vas a echar no la vas a echar ¿no usas salsa china tú? yo casi no la uso ¿por qué? porque no me acostumbré pues eres bruto porque la carne la echas las roceas de salsa china para marinar sí pero no le echas tanta sal a la carne sí ya sé para marinar si la uso está como el caldo de las tostadas si tú le echas mucha consomía al caldo te sale salado y por eso no se le puede poner tanta sal a la carne si yo soy yocho mira para hacer negocio nunca pensaste en poner cocina económica Gilberto cocina bien rico la neta ve la papa mira mira viva la zanahoria ve no no yo la papa está bien dura no yo no tengo cadastro para la verdad la gente si yo no me aguanto solo voy a andar veniendo con gente aquí gelatina pues para alguien que te trabaje imagínate que te digan Gilberto te pasó de sal vaya sea la verga que le digas que le digas el chingo estaba tomado meterte el dinero por el culo claro hasta hay mucho chingato más la va a decir hombre así era mi abuela mi abuelo mi abuelo también así porque no piden lo que van a comer y se repiten otra vez se enojaba mi abuelo le decía a la gente mi nana también era bien grosera gilberto salúdame mucho mi gilberto me decía que no te platique lo de nosotros porque ya valió madre me decía que ya me platicaste es que puteamos juntos un huevo de peludo yo le decía 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 que me quería ronquetear un olivo de la calle le digo no si no pones dinero me dejo verlo amigo bueno ya me conoce bueno dice que que te va a platicar que hubo un hijo de Pancho Pineda que vivía en la esquina esto te va para la bolina no ves es lo que te mata la coca me mio un poquito no esperaste 10 minutos cuando no ah si yo te había dicho yo yo en cuanto como estoy pasándome la comida con la coca ahí está mira ese es para el dulce no me gusto mira mira dejó limpio el plato que bárbaro oye no te has hambre nada y no quería mira y no quería te la hacías de la cama no quiero mira es que así tengo que ser imagínate me voy a acabar la bandeja a mi me gusta un chingo de sachuy me encanta la comida favorita mía no el Mateo si me robó te puedo ver no digas no me trajo las dos cuchadas no me trajo las patas no me trajo la azadura es que no estuvo azadura que dice que me invento como no pues si se llevo todo en la tina no hay mejor remedio que uno no hace ya no vamos porque yo ando sin carro me da rete para la casa vamos a pedir la huella poco ya comimos ya nos vamos vieja gracias por la comida muy amable te lo agradecemos y que Dios te bendiga voy a hablar mis carros viejos que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo Gracias.